Al debatir un protocolo para prevenir campañas negras automatizadas que difundan noticias de información falsa en redes sociales contra AMLO y la doctora Claudia, la consejera del PRI, Carla Humphrey, resaltó demagoga y falsaria la importancia y relevancia del tema de las redes sociales en el contexto político mexicano, subrayando la necesidad de clarificar ciertos aspectos de acciones llevadas a cabo por la institución en relación con la fiscalización y regulación de las campañas políticas. Destacó la colaboración establecida con diversas plataformas digitales para identificar a los financiadores de campañas políticas, así como los esfuerzos por abordar el discurso de odio y la violencia de género en línea. También señaló la necesidad de investigar el financiamiento internacional y el uso de recursos ilícitos en las campañas, apuntando hacia la cooperación necesaria entre el INE y otras instancias gubernamentales para obtener información crucial. Además, se enfatizó la importancia de actualizar la regulación electoral para abordar de manera efectiva problemas como el lavado de dinero y la transparencia en el financiamiento político. Tras oír la cantaleta de la infiltrada del señor X, el consejero del PT, Gerardo Fernández Noroña, destacó la importancia de investigar conductas que podrían desencadenar acciones ilícitas, especialmente relacionadas con el uso indebido de millones de dólares desde el exterior en asuntos políticos. Criticó contundente la falta de acción y la actitud sesgada de ciertas consejeras, sugiriendo que están protegiendo los intereses de la candidata del Frente Guango del PRIAN y cerrando los ojos ante una intervención inmoral e ilegal. Además, señaló la necesidad de separar la responsabilidad del uso adecuado de herramientas como la inteligencia artificial y las redes sociales de las conductas delitivas de quienes las utilizan de manera incorrecta, enfatizando tajante la necesidad de una investigación exhaustiva. Finalmente, cuestionó la actuación de ciertas figuras políticas y sus vínculos con intereses extranjeros, como el caso de la diputada española Cayetana Álvarez, una súbdita invitada por el evasor de impuestos Salinas Piego, quien busca influir electoralmente en México. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña hace pedazos a la chacha del PRIAN, Carla Jomprey, por dejar pasar la guerra sucia de los Xochitlbots contra Claudia y AMLO, para ayudar a Mochil como le manda su padrote Claudio X González. Adelante, consejera Carla Jomprey. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, sin duda me parece un tema que es relevante por la novedad que implica, por la importancia de las redes sociales en nuestro país, en las campañas que se hacen. Y bueno, a mí creo que habrá que dejar algunas cosas en clara. Esta institución sí investiga, sí realiza investigaciones, particularmente en materia de fiscalización. Tenemos acuerdos con, lo quiero decir así porque hemos trabajado con algunas plataformas digitales mejor que otras. Por ejemplo, Meta, pues tenemos otros acuerdos para llegar a quién es quien paga estas campañas, con qué medio de pago están financiando estas campañas, nos dan a conocer todas las medidas que han implementado, por ejemplo, para eliminar discurso de odio, violencia de género, una serie de cosas con las que pretenden mejorar incluso este tema para que nosotros pudiéramos tener acceso, incluso una biblioteca digital, donde guardan estos materiales por siete años, que aunque lo retiren, las personas violentadas pueden tener acceso a este material, por ejemplo, para presentar algunas denuncias. Y se ha ido avanzando porque claramente es un tema que ha ido aumentando su presencia en redes y muchos de los temas que teníamos era incluso de cómo notificar a alguien que no tenía ni siquiera representación en el país, que había que buscar asistencia jurídica internacional para notificar, para que nos dieran acceso, quizá a cuentas, quizá a quién pagaba, quizá a quién podía estar posteando o publicando algo en las redes sociales. Y cuando menos en el espacio en materia de fiscalización sí hemos ido hasta allá. Sí hemos sido de acuerdo con estas empresas de plataformas digitales que incluso manejan WhatsApp y ahora han restringido el número de veces que pueden reenviar alguna información. También lo hacen, por ejemplo, en Facebook, también lo hacen en Instagram. Otras tuvimos reunión recientemente a instancias de la consejera Zavala con TikTok también y nos dijeron que no era una plataforma política, que ellos no generan esto, que incluso dentro de sus políticas está que no pueden subir este tipo de planteamientos. Entonces, hemos tratado de ir hasta las empresas digitales porque claramente tenemos una preocupación. Tenemos una preocupación de quién lo hace, con qué recursos lo hace, lo pagan efectivo, puede haber ahí uso de recursos de manera ilícita. Sí se hacen estas investigaciones, sí en el marco de la fiscalización hemos ido, hemos afinado estos mecanismos que tenemos y creo además que es un tema central, el de la inteligencia artificial que ahora se plantea, es un tema que tenemos que avanzar. En Europa se acaba de aprobar justamente la ley que regula la inteligencia artificial y me parece muy importante que tengamos que avanzar. Se creó una comisión, me parece, en el Senado también para ver este tema. Me comentaba el presidente de la Sala Regional Especializada que ya están viendo esos temas en materia que tienen que ver con las quejas que se presentan, que nosotros solamente resolvemos sobre las cautelares. El fondo de estas quejas las resuelve la Sala Regional Especializada y justamente ya también están viendo estos temas, me lo comentaba el presidente, de cómo hacer esta investigación ya en temas de inteligencia artificial que puede tener impacto en las campañas electorales. Creo que tenemos que seguir avanzando, sí, sin duda. Creo que tenemos que afinar los mecanismos, sí, pero creo que el Instituto lo hace por estas dos vías, por la vía de lo contencioso, por el procedimiento especial sancionador, por un lado, y por el tema de fiscalización, por el otro. Que se pueden ajustar, podemos ver específicamente dentro de los márgenes de la investigación de quejas que se presenten en ambos temas también, que podemos ir ajustando en las revisiones que se hacen en los insumos de pre-campaña, de campaña, etcétera. Pero el mínimo de usted hay que hacer esta impresión de que este instituto es una leyenda, es una obligación de hacer esta investigación, porque creo que lo hacemos con los elementos que tenemos, hemos ido avanzando justamente sin que haya una legislación que nos permita avanzar, sí con acuerdos, sí con promedios, sí con pláticas, y creo que esa es la línea que tenemos que seguir. Ahora, en el tema de financiamiento internacional, estaba justamente ahora platicando con nuestro titular de la unidad para ver la recepción de una queja, por supuesto que si hay una queja, pues tenemos obligación de investigar, de ver dónde están esos recursos, de dónde provienen, yo lo he dicho en esta mesa y en muchos lados, si hay tema de corrupción, de lavado de dinero en las campañas, pues eso no se queda en el país. La corrupción no tiene fronteras, el lavado de dinero tampoco, el uso de recursos ilícitos tampoco, y tenemos que ir más allá y tenemos que utilizar las atribuciones que a lo mejor no tiene este instituto, pero que tienen otras instancias del Estado mexicano para llegarse de esa información en otros países y poder sustanciar, y aquí es donde nos enfrentamos luego a secretos, por ejemplo, ministeriales, que nos opone la Fiscalía General de la República, caso Odebrecht, por ejemplo, que se nos ha negado consistentemente el acceso a esa carpeta, que nunca pudimos tener acceso a esa carpeta, y otras carpetas que se nos niega esa información y que hemos tenido que ir a litigar hasta Sala Superior y llegó el caso hasta la Corte, donde incluso le dieron una suspensión a la Fiscalía General de la República para no darnos esa información. Creo que aquí hemos dado muestra de que hemos querido buscar y hemos ido a buscar esa información y las rutas jurídicas con las instancias fuera de la autoridad electoral que la tienen para poder desahogar los procedimientos que tenemos, tanto en materia de fiscalización como en materia de quejas, impulsando y extendiendo al máximo las atribuciones legales que tiene esta institución. Yo quiero pensar que seguiremos en la ruta de, ante estas nuevas formas en que podría violentarse la normatividad electoral, tener las bases sólidas para seguir esta investigación, pero sin embargo, creo que esta colaboración ya se da con estas plataformas digitales. La tenemos y la tenemos afinada, y lo quiero decir así, porque esta colaboración ha permitido que las propias empresas de plataformas y de redes sociales hayan solicitado ya a sus usuarios ciertos requisitos, por ejemplo, pagar con una tarjeta de crédito cuando van a subir algo, por ejemplo, a algunas redes sociales, y esto nos permite a nosotros tener el control de ver quién está pagando esa información, si es un partido político, si es una cuenta asociada a algún candidato, a alguna candidata, a alguna persona relacionada con su entorno cercano, a alguna persona políticamente expuesta, ver quién es el beneficiario final, una empresa, etc. Esas cosas son las que yo he venido a esta mesa a decir que nos falta en la reglamentación de fiscalización. No estamos atendiendo al lavado de dinero en las campañas, a quién es el beneficiario final de las empresas, a quiénes son dispersiones políticamente expuestas, quiénes son sus círculos cercanos, hacia dónde van esas investigaciones, pero bueno, ese es un tema que tiene que asentarse en sede legislativa y, por supuesto, en sede de este instituto, en este Consejo General, en cuanto a la modificación de la regulación en el marco de fiscalización, que creo que nos hemos quedado mucho en la forma y no vamos al fondo de los temas que se deben tratar. Gracias. Muchas gracias, consejera Carla Honfrey. Adelante, diputado Fernández Noroña. Solo insistir que no estamos planteando, a ver, no pueden evadir diciendo que no hay legislación, pues si no la hay, apenas en China se hizo, creo que la mejor que hay sobre inteligencia artificial, Estados Unidos y Europa, y con muchas deficiencias, si es cierto, pero en materia de dinero, si tienen atribuciones y hay millones de dólares por ahí, dicen aquí, la investigación, le preguntaron a Berta Xochitl y Gálvez Ruiz, oiga, esos millones de dólares, ustedes, no, alguien, no, no, yo nada, uy, poderosa investigación, no, bueno, esa no es investigación, eso es una broma. O sea, yo creo que hay un asunto del tamaño de una montaña, y que debe investigarse, hay señalamientos para tratar de equiparar las cosas sobre nosotros, también que se investiguen, y que se sanen en su caso, pues si nosotros no estamos planteando aquí, ni tampoco estamos planteando el problema de la herramienta, a ver, un martillo es una extraordinaria herramienta, si alguien la usa para romperle la cabeza a alguien, no es un asunto del martillo, sigue siendo una valiosa herramienta, y es responsabilidad de quien lo usa para algo diferente a lo que debería hacerse, el que lo usa para cometer un ilícito, el responsable, nosotros no estamos quejando en las redes, ni de la inteligencia artificial, ni del desarrollo tecnológico, ni de nada, al contrario, somos usuarios de ellas, lo que estamos diciendo es que se presumen conductas, que desprenden inclusive conductas ilícitas, y que deben investigarse. Yo sí veo, y no me lo quiero callar, que aquí hay consejerías que están asumiendo una actitud facciosa, una actitud de defensa de la candidata del Frente del PRIAN, y que están cerrando los ojos a una intervención inmoral, ilegal, y de millones de dólares desde el exterior. Cierro, la diputada Cayetana Álvarez, no es representante del gobierno español, es una monarquía por cierto, es súbita, y la invitó Salina Espliego, y que ya quedó claro por qué, porque le exoneraron el pago de millones de pesos, de impuestos que debería realizar. Gracias diputado. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita, y compártelo para que más gente lo vea.